Continúan la lluvia de reacciones, y por qué no decirlo, de preguntas sin respuesta. Esas son las preguntas que se hacen los familiares de la niña de 11 años de edad que fue encontrada muerta en Texas, debajo de su cama, con señales de estrangulamiento y de abuso sexual. El padre de María Elena González habría recibido un mensaje de su hija diciéndole que alguien estaba tocando la puerta y después perdieron la comunicación. Vamos a hacer conexión en este momento y en vivo con Nidia Cavazos. Ella tiene lo último sobre la investigación desde Houston. Nidia, vamos contigo. Última hora en este caso. Adelante. Sí, realmente han sido desgarradores los detalles acerca del caso de la pequeña de 11 años de edad, María Elena González. Sabemos que hasta estas alturas se sigue buscando al responsable de haber abusado sexualmente de la pequeña para después asesinarla, envolver su cuerpo en bolsas de plástico y después dejar el cadáver de la pequeña debajo de la cama del papá. El propio padre fue quien encontró el cuerpo de su hija. La familia está destrozada y ellos, aparte de pedir justicia, piden que la niña, que el cuerpo se pueda repatriar hasta Guatemala porque ella tenía el deseo de algún día regresar a su país para reunirse con su madre y su hermana. Escuchemos las palabras de la madre, quien está destrozada y pide justicia. ¿Por qué lo hicieron? Yo sí, no sé. Y ella sí, ella se fue. Es por pura necesidad. Y si su papá lo ha dejado ahí, es por pura necesidad también. Y eso es lo que yo pido, pues, que haga justicia con ella porque no se va a quedar impune lo que le hicieron a ella porque ella no le debe nada a nadie. Por parte de los detectives, están a la espera de recibir los resultados de las pruebas de ADN y en sí las muestras que se retiraron de los vecinos, de los familiares y en sí los residentes de ese complejo de apartamentos donde vivía la pequeña. Esto para ver si alguno de estas muestras coincide con la evidencia forense que se encontró en el cuerpo de María Elena González. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes.